61 centros, 45 lugares, 61 mesas, 45 centros de votación, 61 mesas, militantes, 3,119, obviamente el área metropolitana se va a hacer para Monterrey y Guadalupe, se va a hacer por Distrito Federal, no solamente es un centro, en Monterrey son tres centros y en Guadalupe son dos, o sea, no se va a conglomerar toda la militancia en un solo lugar, en esos municipios grandes. Solo es la elección de gobernador, ¿verdad? Es solo la elección de gobernador, tenemos 14 elecciones para que la militancia tome bien su decisión de elegir al candidato en alcaldía y solamente en el municipio de San Nicolás tenemos elección para dos diputados en este proceso. Se lo digo con el director de comunicación, no lo tengo ahorita.